El viento no balanceaba Hay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo En la rama de aquel cerro Yo apenas tenía diez años Lanzé me llanto de niño El perro tenía un malazo Lo supe por sus años Pero arrastraba a una escuela Que era de los asesinos Señor fue le pertenece Otro que se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene el caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Venga muy bien preparado Si usted no quiere pelear Va a arrastrar en mi caballo En la rama de aquel cerro Lo voy a dejar colgado La muerte ha andado a caballo Los hechos lo presenció ¡Ay Jesús! Aún fue de letra el culo Jesús Maldonado Los colgadores, ese Aún fue de letra el culo